Si eres de su cama, tienes la marido que me ha olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente en un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Porque coleccionar a los pies de su cama El sábado entra en escena la último premio Cervantes La autora Ana María Matute Ejos y abuelos, gracias Ana No para desconectar, eres bienvenido a Dos Días Contigo Los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde COPE, donde nos gusta estar